2 tercios ha aprendido a hacerlo pues está entre 0 y 1 es menor que 1 entonces divide en 3 partes esto como sea y coges 2 esto sería 2 tercios está ahí bien ahora si el número es menor que 1 por ejemplo 7 cuartos lo que ha hecho tu profe es dividir divide 7 entre 4 que cabe a 1 ahora 1 por 4 es 4 hasta 7 es 3 pues tiene que usar esta regla dividiendo partido divisor es igual a cociente más recto partido divisor o sea que yo puedo escribir 7 cuartos en vez de escribir 7 cuartos puedo escribir el cociente que es 1 más el resto que es 3 partido divisor que es 4 ¿vale? esto se llama números mixtos ¿te suena o no? pues lo mismo solo el número mixto se pone así en el mal entonces para representar esto tú te coges 1 2 bueno ya del 2 no se pasa coges una unidad llegas hasta aquí y ahora la siguiente la divide en 4 partes hacia ojo y coges 3 y esto sería 7 cuartos 1 más 3 cuartos una unidad entera más de la siguiente la divide en 4 y coges 3 ¿vale? si lo ves si te fijas el 1 se lo divido en 4 son 1 2 3 4 5 6 7 4 ¿vale?